Johanna Cabrales Hernández fue asesinada a balazos en Georgia por su novio Fabian Perry, quien sigue fugitivo tras el brutal crimen. El Departamento de Policía de Roswell necesita la ayuda de la comunidad para detener al homicida de la joven hispana. El reporte del crimen en contra de Johanna Cabrales Hernández, de 23 años, detalla que el pasado miércoles 6 de julio de 2022, poco después de la medianoche, una llamada llegó al número de emergencia del RPD para reportar la probable ataque de una mujer. Los familiares de la joven Johanna Cabrales Hernández les dijeron a las autoridades que estaban preocupados por el bienestar de la muchacha. Momentos antes de la llamada, alguien había dejado a los dos hijos de la mujer con otras personas de su familia y eso prendió las alarmas. Esas personas de la familia de Johanna Cabrales Hernández se apresuraron a ir hasta su casa en el 100 de Old Fairy Way para ver qué había pasado con la chica. No se detalla en el reporte quién fue la persona que llevó a los dos hijos de la muchacha con sus familiares en Roswell, Georgia.